El hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo. Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Una buena conciencia no teme a ningún testigo. La esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo. La recompensa de una buena acción es haberla hecho. Las dificultades fortalecen la mente como el trabajo fortalece el cuerpo. La vida es como una leyenda, no importa que sea larga, sino que esté bien narrada. Si vives en armonía con la naturaleza nunca serás pobre, si vives de acuerdo a lo que otros piensan, nunca serás rico. Admira a quien lo intenta, aunque fracase. El alma noble posee la gran cualidad de apasionarse por las cosas honestas. Importa más lo que tú pienses de ti mismo, que lo que los otros piensen de ti. La verdadera felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en no desear nada. Trata a tu inferior como quisieras ser tratado por tu superior. Vencer sin peligro es ganar sin gloria. Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Con lecciones es difícil llevar a la gente a la bondad, pero es fácil hacerlo con el ejemplo. Es mucho más importante que te conozcas a ti mismo que darte a conocer a los demás. Debemos asimilar lo que leemos, de modo que no se quede en el acervo de la memoria, sino que pase al de nuestra inteligencia. Porque posteriormente nos棄amos a tenerle a la manera de ver con el cliente. De modo que solo luego tenga que comparar con el cliente. Es más difícil de tenerlo con el cliente, sino que hay que viewing siempre. Gracias por ver el cliente, la virtualidad y la virtualidad.